...para que los ribagorzanos tengamos un día en el que nos podamos reunir, en el que nos podamos escuchar, en el que podamos recordar lo que nos une, que es mucho, y sobre todo en el que podamos mirar juntos al futuro. Ni esta fecha ni este lugar son casuales. Hoy, 22 de enero, es la festividad de San Vicente Mártir y era el día en el que se reunía al Consejo de Ribagorza, que como sabéis era el órgano que regía la vida política de Ribagorza durante el periodo condal. Tampoco es casual el lugar. Nos reunimos en Benavarre, capital cultural de Ribagorza, que era además sede de este consejo. Aquí nos juntamos hoy todos los ribagorzanos para recordar que somos una tierra de frontera, de historias y leyenda. Somos cuna del techo del Pirineo, de valles fértiles, de ríos que nos bañan y que nos las piedras. Somos una tierra con una identidad singular, legado de nuestro papel como condado fundador del Reino de Aragón. Con una riqueza que vemos a diario en nuestro patrimonio material, con el románico a la cabeza, pero también con nuestro patrimonio inmaterial, con nuestras tradiciones y nuestras lenguas en las que hablamos, charrem, ragonem o parlem. Pero sobre todo, somos un territorio que hemos aprendido a salir adelante, que hemos aprendido, que sumamos más unidos y que hemos decidido reconocernos por ello. Precisamente por eso, para reconocernos, estamos hoy aquí y se va a volver a entregar la medalla de la Ribagorza, que es la máxima distinción de la comarca y que, como recordaréis, el año pasado recibieron de forma simbólica las ribagorzanas de ayer y de hoy. Hoy a mí me hace especial ilusión que hayáis contado conmigo porque el reconocimiento se da al periodismo con mayúsculas, al periodismo que se hace desde nuestros pueblos, desde las radios, desde los medios locales y que dan altavoz a nuestras gentes. En primer lugar, la comarca va a conceder a título póstumo un reconocimiento a Antonio Angulo, director del diario El Alto Aragón y Natural de JEP, que nos dejó hace casi un año y que ha sido referente y maestro de muchos de nosotros. Pero también reconoceremos a los periodistas que durante estas dos décadas de la comarca han trabajado y siguen trabajando desde aquí. Ellos son, los conocéis y seguro que mucho y después hablaremos de todos ellos, José Luis Brualla, Pilar Borruel, Aurelio Mora, Ángel Gallúbar, Elena Fortuño y Marían González. Después los iremos conociendo un poquito más a todos ellos, pero antes me gustaría pedir que suba, por favor, a nuestro anfitrión hoy aquí, al alcalde de Benavarre, Alfredo Sánchez, por favor. Delegada del Gobierno, presidente de la Diputación, vicepresidenta de las Cortes, subdelegada, presidente Marcelino Iglesias, delegada del Gobierno en Algon. Bienvenidos todos a Benavarre y buenos días. Hace un año y hoy lo volvemos a celebrar por segundo año consecutivo, celebramos en Benavarre el día de Ribagorza, el día de Ribagorza, en una fecha muy especial para todos, el día de San Vicente Mártir, 22 de enero, cuando aquí, en Benavarre, capital histórica de la Ribagorza, se reunía el Consejo General de Ribagorza. Hoy lo volvemos a hacer y, aunque me hubiera gustado poder hacerlo en el Castillo, en ese marco incomparable que es el Castillo, pero, debido al mal tiempo, entenderéis que no ha podido ser. Bueno, debido al mal tiempo, y tengo que reconocer también a las amenazas de José Luis Brualla, que decía que se nos iba a morir de frío, ¿quién va a dudar del poder mediático de la prensa? Un día como hoy, hace un año, nos planteamos y recuperamos lo que es la celebración de un día de comarca en el que, al mismo tiempo, celebrábamos el 20 aniversario de la creación de la comarca y el 700 aniversario de la refundación del condado de la Ribagorza en 1322, que dio paso a su era moderna. Y en aquel momento, que lo hacíamos en el Castillo, el marco, como decía anteriormente, era incomparable. Pero aunque pueda parecerlo, aunque pueda parecer que menosprecie donde estamos ahora, en el edificio que ahí nos encontramos, creo que es importante decir que este edificio, que hoy es sede de la Casa de Cultura de Benavarre, ha tenido también una especial relevancia en la vida de la Ribagorza, porque este edificio fue, hasta el año 1965, sede de los juzgados del Partido Judicial de Benavarre, hasta su paso al Partido Judicial de Barbastro. Iniciamos, como decía anteriormente, el año pasado una conmemoración histórica muy importante para nosotros y ha sido un año, tengo que reconocerlo, muy intenso, lleno de actos, lleno de actividades y, sobre todo, lleno de reforzamiento de nuestras señas de identidad como ribagorzanos. Por eso, en primer lugar, quisiera felicitar y agradecer al presidente y al Consejo Comarcal de la Ribagorza por haber decidido celebrar aquí este día, hoy, de forma habitual en Benavarre. También, por el exitoso desarrollo de todos los actos conmemorativos que, durante todo este año, actos, actividades, reforzamiento de nuestras señas de identidad, como decía anteriormente, pues se han o han ocurrido. Yo creo, presidente, que podemos sentirnos muy orgullosos. Y también, como no, no puedo olvidar siempre agradecer la colaboración que la comarca de la Ribagorza, el apoyo que siempre ha prestado al Ayuntamiento de Benavarre. Es justo reconocerlo. Y también creo que es justo reconocer que fue un acierto que en un día como hoy, un día tan histórico como hoy, se decidiera otorgar una medalla de distinción a aquellas personas o colectivos que se hubieran destacado por su trabajo, por su dedicación, por su esfuerzo en pos de la Ribagorza. Lo vimos el año pasado, Patricia nos lo recordaba. Fueron distinguidas, fueron distinguidas las mujeres de la Ribagorza por su contribución en el pasado y en el presente al desarrollo de nuestra comarca. Y también, no me cabe ninguna duda, se ha acertado este año con las distinciones propuestas. Ya que estamos hablando de historia, qué mejor que distinguir a los notarios de nuestra historia actual, a los cronistas ribagorzanos, nuestros cronistas ribagorzanos, de nuestros pueblos, de nuestras gentes, de nuestras vidas. Creo que ha sido, como decía anteriormente, un gran acierto. Mi reconocimiento, mi aprecio personal por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, por vuestra dedicación, por vuestra profesionalidad. Enhorabuena por vuestro buen hacer. Pero también creo que se va a entender rápidamente. Como alcalde de Benavarre, me tengo que dirigir especialmente hoy a los periodistas locales. A José Luis y a Pilar. Espero que se me perdone esta licencia. Hace varios años, yo les bauticé a los dos como los Bonnie and Clyde de Radio Benavarre. ¿Por qué? Por vuestro entusiasmo, por vuestras ganas de revolucionar, y así fue, por vuestro desbordante carácter, todo lo que es los pueblos de la comarca y poco a poco la comarca vecina. Por llevar el nombre de nuestro municipio hasta los rincones más alejados. Por conseguir siempre la búsqueda, o por intentar siempre la búsqueda de la información, dando pie a las más diversas opiniones. Por conseguir que la radio más pequeña fuera y sea una de las más conocidas. Por el impagable e inconmensurable trabajo que habéis realizado por el municipio y por el que los ciudadanos de Benavarre os debemos todo nuestro agradecimiento. Pilar y José Luis, gracias. Gracias por haber creado Radio Benavarre a partir de la materia con la que se fabrican los sueños. Los sueños de un niño del Mastechías que creía que en Benavarre podía haber una radio. Presidentes, señoras y señores, el año pasado cuando finalizaba esta mi primera intervención decía que en un momento como hoy, en actos y en actividades como en el que hoy estamos celebrando, se conjugaba, se combinaba perfectamente el pasado y el presente. Pero hoy también tenemos que hablar del futuro, de nuestro futuro, de nuestro futuro como comarca, juntos tal como hoy entendemos la comarca. Y sigo pensando, algunas veces me lo habréis oído decir, que hay dos objetivos fundamentales que seguimos, que tenemos que seguir reivindicando fuertemente. Yo lo hago así. En primer lugar, de forma inexcusable, seguir reforzando nuestras señas de identidad ribagorzanas. Y en segundo lugar, trabajar para que ese futuro del que hablaba antes sea una realidad. Pero debemos hacerlo trabajando desde los ayuntamientos, en colaboración con la comarca, pero sobre todo imprescindible con la colaboración de todas y todos los ribagorzanos. Una vez más, siento la necesidad de deciros, ribagorzanas y ribagorzanos, de cuna y de adopción, trabajemos por un futuro común, trabajemos por un futuro mejor juntos, superemos las diferencias y busquemos las complicidades para no defraudar a nuestra historia. Y hagámoslo por nuestros pueblos y por nuestra comarca, por ribagorza. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, con ese deseo de futuro, de que se nos oiga en la ribagorza y también fuera, que esos medios también sirvan de altavoz para que nos conozcan un poco mejor fuera. Damos ahora paso al presidente de la comarca, Marcel Iglesias Cuartero, por favor, cuando quieras. Buen día, buenos días a todos. Bienvenidos al acto institucional del día de ribagorza. Alcalde, delegada del Gobierno, presidente de la Diputación, vicepresidenta de las Cortes, subdelegada del Gobierno, delegada territorial, expresidente del Gobierno de Aragón, vicepresidente de la comarca, diputados autonómicos, diputados provinciales, alcaldes, alcaldesas, consejeros, todos los miembros de la sociedad civil que nos habéis querido hoy acompañar aquí, evidentemente los premiados, familiares y todos los amigos y amigas que habéis querido celebrar con nosotros el día de ribagorza. En primer lugar, quiero agradecer a Patricia Ciria que haya venido hoy aquí porque sé que está muy ocupada y sé que también que lo hace por puro compromiso personal con su tierra, con su comarca, con ribagorza. Patricia es venasquesa, yo creo que una de las personas ribagorzanas que en este momento tiene mayor proyección. Si alguno no lo sabe, Patricia en este momento es la directora de informativos de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, por tanto de nuestras queridas Aragón Radio y Aragón Televisión. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo desde la comarca y desde toda la organización del acto que veo por ahí a los que nos han ayudado a organizar todo el acto. Te agradecemos mucho. José Luis Brualla y Pilar Burruel desde Radio Benavarre. Ángel Gallúbar desde Heraldo de Aragón y otros medios. Elena Fortunio desde el diario de Alto Aragón y Graus Televisión. María González desde Radio Graus y Benasque y Aurelio Mora desde Antena del Pirineo. Y de un modo muy especial, por su trascendencia y excepcionalidad, se otorga a título póstumo la medalla de ribagorza al que ha sido el periodista ribagorzano más importante de nuestro tiempo. Antonio Angulo Araguás. A los comunicadores que durante estos años habéis estado informando desde Ribagorza y para Ribagorza. Vuestra labor ha sido y es fundamental en una pequeña sociedad como es la nuestra. Vosotros os dedicáis y os habéis dedicado a contar y a explicar todas aquellas historias que muchas veces son historias pequeñas de gente de aquí, del territorio y que no tienen cabida en los grandes medios de comunicación. Y permitidme deciros que para nosotros son muy importantes porque yo tengo una preocupación con vuestra profesión y sobre todo con los medios locales que sé que es muy difícil, es casi heroico que consigáis mantener abiertas vuestras emisoras y los periódicos en la parte más local y por desgracia tenemos que lamentar en los últimos cierres, en los últimos años el cierre de la emisora de Radio Klaus y Benaski. No queremos que sea así pero si un día no existen los medios de comunicación locales habría que reinventarlos porque para estas sociedades yo creo que es importante que haya alguien que dé voz a las cosas que suceden y a los anhelos y a las ilusiones de las personas que aquí viven y que aquí vivimos. Por tanto yo creo que vosotros le dais y le habéis dado mucho a Ribagorza durante todos estos años y ahora Ribagorza también os debe reconocer con el honor de nuestra máxima distinción. Bueno, yo he dejado para el final el reconocimiento más especial. Yo creo que Antonio fue una persona, Antonio Angulo, bien reconocido en vida. Es verdad que en este país muchas veces se reconoce mal en vida, se reconoce mucho después pero se reconoce mal. Pero yo creo que Antonio fue una persona bien reconocida en vida, que tuvo multitud de premios que no voy a enamorar porque son muchísimos, que además también hace muy poco el Ayuntamiento de Graos también ha hecho un premio literario en nombre de la figura de Antonio Angulo. Aprovecho también para excusar la presencia de la alcaldesa de Gema porque ha tenido una cuestión familiar de fuerza mayor y por tanto no ha podido estar aquí hoy con nosotros. Pero el reconocimiento más grande que puede tener un aragones, que es la medalla de Aragón, Antonio la tiene. Ese es un reconocimiento que no tiene mucha gente. Pero yo creo que el reconocimiento más importante es que Antonio fue una persona muy querida por todo el mundo, por sus compañeros de profesión, por sus amigos, algunos de ellos que están hoy aquí de toda la vida, por toda la gente que conocía a Antonio Angulo y por su familia. Y por tanto yo estoy seguro que la vida de Antonio fue una vida plena y en la que se sintió amado. Yo creo que eso es lo más importante que se puede estar y ser en la vida. Pero hoy reconocemos aquí su valía profesional. Antonio nació en Ejep, en Ixep, en 1946. Y fue uno de aquellos de aquella generación que tuvo que marcharse fuera, en principio al seminario de Barbastro, para poderse formar y luego a Zaragoza y a Barcelona para poder hacer sus estudios de relaciones públicas, de derecho y de ciencias de la información. Participó aquí en el mítico diario, en el mítico Ribagorzano y trabajó en muchos medios de comunicación hasta que llegó yo creo que al trabajo de su vida, a la dirección del diario del Alto Aragón. Y Antonio consiguió transformar aquel periódico gris que era la nueva España en el luminoso diario del Alto Aragón que hoy conocemos. Tenemos hoy aquí también a Elena Puertalas, a la directora del diario, a la que también quiero saludar, agradecer que haya venido y también comentar que yo creo que está recuperando ese esplendor con su etapa el propio periódico. Antonio convirtió al diario de Alto Aragón en el medio de referencia de todos los altalagoneses. Entonces, nada, ningún suceso es de interés en esta provincia si no aparece en el diario del Alto Aragón. Por lo tanto, es el diario imprescindible para todas las personas de aquí y de la provincia de Huesca. No encontraremos nunca, de todas las personas que han podido trabajar con él, de todas las personas que hemos coincidido con él en la vida, no encontraréis a nadie que tenga una mala palabra para Antonio, porque él no tenía ninguna palabra mala para nadie. Era el periodista de los periodistas, el ejemplo a seguir, el que ayudaba a los jóvenes en la profesión, pero sobre todo se empeñó en que el diario transmitiese información cercana y contrastada. Ahora, qué importante es el rigor periodístico hoy en día y qué razón tenía cuando en su jubilación en el año 2011 dijo aquello de que lo más revolucionario en la vida y en el periodismo es la verdad. Ahora, estamos en un tiempo de noticias falsas que corren, yo creo que a sus anchas, por las redes, de medias verdades, de mentiras directamente y yo creo que siempre ha habido, siempre han estado, pero yo creo que lo que diferencia este tiempo es la velocidad de difusión que tienen este tipo de noticias. Yo creo que hemos llegado, lo estamos viendo, yo creo que con estos movimientos, vamos a llamarlos trumpistas, porque puede que sea el personaje yo creo que más reconocible en todo este movimiento, en el cual ya se retuerce de una forma absoluta la verdad o directamente a la mentira, se le denomina como verdad alternativa y es muy preocupante porque son maneras de confundir a las personas que funcionan, que les están funcionando bastante. Yo creo que ahí la profesión periodística tiene una parte de mucho que hacer, ¿no? Y qué importante es ese rigor periodístico y por eso yo creo que necesitamos más periodismo como el de Antonio, del auténtico, del que contrasta los hechos y busca explicar las cosas relevantes sin ser tendencioso ni complaciente, sin sectarismos ideológicos, un periodismo al que le interese más la verdad que el número de clics. Entonces, tuve la suerte de conocer a Antonio desde siempre, bueno, me conoció él, entiendo que me conocía él a mí desde la cuna y de compartir también con su familia la infancia, la juventud y durante tiempo, durante toda la vida. Y tengo que decir que fue una de las personas más cariñosas que he conocido, siempre saludaba con una gran sonrisa, con buenas palabras, siempre tenía buenas historias que contar y buenos consejos que dar. Ese era Antonio, un buen periodista, un hombre bueno y digno, que quería mucho a su tierra y a su gente, a su Ixep y a su Graus y que amaba profundamente a Ribagorza. Si alguien merecía recibir el mayor honor que podemos otorgar como comarca de Ribagorza, ese es sin duda Antonio Angulo Araguás. Presidente, aprecio mucho las palabras de agradecimiento que de verdad no se merecen, porque como habéis dicho tanto tú como el alcalde de Benavarre, aquí estamos todos para sumar, así que humildemente para lo que os pueda ayudar, ya sabéis que siempre estoy dispuesta a trabajar por esta tierra. No puedo decir mucho más de lo que has dicho de Antonio, porque la verdad es que han sido unas palabras preciosas, pero solo querría añadir que es cierto que Antonio estaba pendiente de todo lo que ocurría en la comarca y en la provincia, pero no solo de lo que ocurría, sino también de lo que le pasaba a la gente de esta comarca, sobre todo de los que nos íbamos a convertir en nuevos periodistas. Yo recuerdo con mucho cariño cuando estaba en segundo de carrera y recibí una llamada y me dijo soy Antonio Angulo, director del diario El Alto Aragón, yo me quedé sorprendidísima porque claro, no lo conocía, estaba estudiando y me dijo mira, sé que eres de Benasque, sé que has empezado a estudiar, que sepas que aquí vas a tener tu casa, si quieres cuando vayas a Benasque, encuentres alguna historia, enviarla, aquí vas a tener tu casa. Así que me parece fantástico que una persona, que un director de periódico, que está a otras cosas y no para preocuparse de quien está empezando a estudiar periodismo, estuviera pendiente de las personas que empezábamos para darnos esa primera oportunidad. Así que yo muchísimo agradecimiento. Y el presidente ha recordado esas palabras, esa frase que yo he apuntado, que dijo en su jubilación de que lo más revolucionario en la vida y en el periodismo es la verdad y creo que por esa verdad que siempre buscó en su trabajo al servicio del territorio, hoy entregamos a Antonio a título póstumo la medalla de Riva Gorza y pido por favor primero que suba el vicepresidente de la comarca, Eusobio Char, para entregar el premio junto al presidente y a su familia, Pilar, Bestué y sus hijos, Juan y Luis Angulo, por favor. Gracias. 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 Este atril es vuestro, si queréis decir alguna palabra, por favor. Buenos días a todos, Marcel Iglesias, presidente de la comarca de Riva Gorza, autoridades presentes, vecinos y amigos de esta pequeña gran comarca. En primer lugar, nos gustaría agradecer a la comarca de Riva Gorza este reconocimiento a la labor de nuestro padre. Al igual que nosotros, él hubiera estado muy feliz de recibir este galardón como embajador de su tierra, condición de la que siempre hizo gala con orgullo. Para estas palabras de agradecimiento, hemos querido que fuera nuestro padre el que hablara y para ello hemos utilizado algunas de las frases que él mismo pronunció en el discurso que realizó con motivo del pregón de Riva Gorza en el año 2008 y de su entrada en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis en el año 2015. Nuestro padre nació en Isep en 1946, una aldea de poco más de 50 habitantes, para los que la agricultura y ganadería era más bien un duro medio de subsistencia que una forma de economía, cuyo principal hito durante el siglo XX fue la llegada del primer coche al pueblo en 1954. Noticia que, aunque no se publicó en ningún periódico, fue un acontecimiento trascendental para el devenir de la aldea. Como él nos contó en más de una ocasión, cualquier noticia que sucediera en el mundo o en la región se ignoraba hasta que alguien del pueblo no llegaba a Graus y regresaba. De manera que cualquier pequeño o gran acontecimiento que tuviera lugar a más de 200 metros de Jeb costaba conocerse mucho más tiempo que ahora, en el que somos capaces de saber con mucha mayor precisión y exhaustividad, lo que ocurre en cualquier lugar del mundo. Quizás fuera esa ausencia de información lo que despertó en él la pasión por comunicar e informar a los demás. Ya fuera desde sus primeros pasos, organizando la primera semana cultural de Graus, hasta la creación y dirección de un periódico plural, provincial y profesional. Al igual que han hecho Marcel y Patricia, a los que de paso agradecemos sus generosas palabras, no podemos dejar de citar una de las máximas de nuestro padre en esta profesión. Nada hay más sencillo ni más revolucionario que la verdad. La forma para conseguirlo fue acercar en lo posible la información y los servicios a los lectores, mejorando la oferta a todo el territorio provincial. Para lo cual, fue prioritario contar con una red de corresponsales que permitiera prolongar su trabajo. Una información con el sello de identidad y autenticidad de una persona de la zona. Por último, nos gustaría felicitar y reconocer la labor de Ángel Gallúbar, Aurelio Mora, Marian González, José Luis Burgaya, Pilar Burruel y de Elena Fortuño. Por su labor comunicativa e informativa, dando voz a los ribagorzanos y a lo que en Ribagorza acontece. Nuestro padre hubiera estado encantado de recibir esta medalla junto a ellos, porque ellos son una base fundamental de su manera de entender el periodismo y son esenciales para que todas las personas de un territorio, por pequeño que éste sea, se vean representadas en los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis y Pilar. Os pido, por favor, presidente y vicepresidente, que os quedéis aquí conmigo en el escenario, porque vamos a continuar con la entrega de premios. Hemos dicho que Antonio Ángulo fue un espejo para muchos de nosotros, pero lo siguen también siendo a diario los periodistas que nos acompañan hoy aquí. Me hace especial ilusión de verdad que hoy sean ellos los premiados y que se reconozca el periodismo local, que es el que conserva los principios originales de la profesión y que es el más difícil, creedme, de verdad que es el más difícil, porque resulta mucho más complejo informar de lo que ocurre en tu pueblo cuando te vas a encontrar con el alcalde a diario o con el vecino del que estás contando alguna historia que hacerlo de algo que ocurre en las Cortes o en el Congreso que quizá con esa persona igual no vuelves a cruzar una palabra. Es realmente difícil, pero es que además hay que ser valiente para trabajar aquí, porque hay que emprender, hay que buscarse la vida sin el amparo de un gran medio ni de grandes anunciantes y porque hay que saber trabajar solo, sin el ecosistema de una redacción, que esto también es complejo. A cambio, vosotros sabéis que el periodismo local, el de casa, nos ayuda mejor a conocer nuestro territorio, a conocernos en definitiva, a ser altavoz de lo nuestro y de lo que hacemos. Y esto contribuye sin duda a crear identidad, a cuidar la autoestima y a creernos lo que somos, qué falta nos hace. Y esto, compañeros, tiene un valor incalculable. Así que gracias por estar aquí y felicidades por este merecido premio y permitidme también una pequeña licencia, porque si estamos hablando hoy de periodismo y periodismo local, también es muy importante que los periodistas estén en las instituciones. Y desde aquí, mi agradecimiento a la comarca que haya profesionalizado la comunicación y que cuente con un periodista, porque de verdad, que los medios lo agradecemos y la imagen de la comarca se nota. Ahora sí, es el turno de los verdaderos protagonistas y vamos a empezar con los que estáis más en casa, si os parece. Vamos a empezar con José Luis Bruhalla y Pilar Borruel, de Radio Benavarre, que no son una sorpresa, además estos días habréis escuchado a José Luis narrándonos cómo iba a ser esta celebración. Vamos a empezar con él, José Luis. Bruhalla, como todos sabéis, es la voz de Benavarre. Ya de niño, utilizaba una vieja lata como micrófono en el que radiaba historias imposibles desde el más de chías. En su juventud, locutaba en Radio Fraga y enviaba en el autobús de línea Huesca las preciadas cintas de sus crónicas. Él es el fundador y el alma de Radio Benavarre y ha llevado esta pequeña emisora a todos los rincones del mundo, enarbolando el nombre de Benavarre allí donde él llegará. Ya fuese la Moncloa, el Parlamento de los Diputados o, como todos sabéis, incluso una boda real. Pero Radio Benavarre no se entiende tampoco sin Pilar Borruel, que también nos acompaña hoy. Riva Gorzana de Azanuy, ella es la directora de esta emisora y tiene una dilatada experiencia en este medio. Sus casi 40 años de carrera empezaron con el programa Entre tú y yo la noche, en Radio Binefar. Tras un breve periplo en Radio Monzón, llegó a Benavarre, donde fue corresponsal de la agencia EFE y locutora de la emisora Papal Benavarre. La creación de Radio Benavarre hace 33 años, junto a su inseparable José Luis, le unió a este estudio en el que ha pasado más de media vida informando desde y sobre esta localidad. Invito, por favor, que suba al escenario para entregar el premio el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, por favor. Y, como no, los dos galardonados. Gracias. 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 Y ahora sí, por favor, os queremos escuchar a vosotros, Pilar. Muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros del Consejo Comarcal que hayan pensado en nosotros para otorgarnos esta medalla, este galardón. Muchas gracias. Decir que me siento feliz y privilegiada de ser, vivir y trabajar en Ribagorza, de poder comunicar cada día lo que acontece en esta comarca, de contar su historia. Una historia que no nos olvidemos se crea con cada una de las personas que viven y trabajan aquí. Quiero compartir esta medalla con nuestros colaboradores. Por cierto, algunos de ellos están hoy por aquí. Quiero que sepáis que vosotros sois un pilar fundamental e importante de nuestra radio. Y quiero compartirla también, como no, con todos nuestros oyentes, porque sin ellos hubiera sido imposible esta andadura de 33 años. Además, no tendría ningún sentido abrir el micrófono cada mañana para decirle al mundo buenos días, Ribagorza. Gracias. Hola. Buenos días a todos. Señor alcalde, señor presidente de la comarca, estimadas autoridades, compañeros premiados, colaboradores de Radio Benavarre, consejeros comarcales de Benavarre y Ribagorza, apreciada Pilar Bestué y sus dos hijos vuestros. Bueno, pues aquí está, hemos recibido hoy un día muy especial la medalla de Ribagorza tras un 2022, un poco fastidiado conmigo. Pues recibo esta medalla y este galardón, que es un balón de oxígeno muy importante para mí, porque es reconocer la labor que estamos haciendo. 33 años en directo. Como digo, la emisora más pequeña de España. Eso me ha abierto muchas puertas. Yo soy un periodista junto con Pilar, que sin ella sería imposible hacer la radio. He estado por todo el mundo y ya sabéis, tengo un poquito de morro, pero me ha valido muy bien el decir eso. Junto a Pilar Borrell, como hemos dicho, que también recibe esta medalla, lo acaba de recibir, muy merecida, por cierto, con los demás compañeros, vosotros que sois fenomenales. Y solo me queda agradecer de nuevo a los componentes de la comarca esta medalla que llevaré con mucho orgullo y mi recuerdo más especial, Antonio Ungulo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestras palabras. Vamos a continuar con otra gran compañera. Ella es Elena Fortuño. Ella nació en Graus y la llamada del periodismo la llevó hasta Barcelona, donde estudió la carrera, y a dedicar sus veranos de juventud a aprender el oficio, a hacer prácticas. Ya de entonces, viste que esto iba a ser muy complicado y muy duro, Elena. Creció profesionalmente en Heraldo de Aragón y en la redacción del diario Alto Aragón hasta que en 2002 decidió volver a su hogar, arriba a Orza. Desde entonces, se ha convertido en la omnipresente periodista de Graus. Trabaja como corresponsal del diario Alto Aragón y desde las cámaras de Graus TV. Y siempre, sin parar, de un sitio para otro, allá donde hay un evento, allí está como narradora Elena. Esta labor, la de narradora de la vida de sus vecinos, le hizo merecedora, además del premio Cálibo, que recibió en 2006 y que hoy, además, queremos agradecerle con este reconocimiento. Invito, por favor, que suba al escenario para entregar este premio a la vicepresidenta de las Cortes de Aragón, María Rodrigo, y, por supuesto, a la premiada Elena, por favor. Gracias. Buenos días a todos, autoridades, amigos, vecinos, Pilar. En primer lugar, agradecer a la comarca de Ribagorza, hoy en Benavarra, cuna del territorio, esta distinción, al periodismo local, compartida con mis queridos compañeros. Un periodismo cercano, personal, basado en los hechos y alejado de la propaganda de los grandes medios, por lo que creo que tenemos una oportunidad en este mundo global. Con la verdad y la belleza que inspira nuestra tierra, hablando, leyendo, escribiendo, los periodistas locales debemos ser el escaparate desde el que nos miren desde fuera y la ventana donde asomarnos mostrando nuestros logros, nuestros retos y nuestras singularidades, que son muchas aquí en Ribagorza. Lo enseñó Antonio Angulo desde que en el primer verano de carrera, como recordaba Patricia, me recibió en el diario del Alto Aragón y me permitió hacer prácticas con él. Desde entonces, he tenido el privilegio de disfrutar de su profesionalidad, de su humanidad y, sobre todo, de su valiosa amistad durante casi tres décadas. Antonio Angulo fue un maestro y un referente para mí y para toda la prensa del Alto Aragón, de la que es su mayor exponente, siempre con vocación de servicio y amor al territorio y con todo rigor. Gracias a la comarca por esta medalla. Gracias, Marcel y el resto de consejeros. Y por permitirme, sobre todo, formar parte de este merecido y sentido homenaje a Antonio Angulo. Muchas gracias a todos. Gracias, Elena. Estamos poco acostumbrados a estar aquí, pero recibiendo premios deberíamos estar más. Así que... Vamos a seguir en Graus para hablar de Marían González. Ella, seguro que recuerda, los domingos por la mañana en casa de sus abuelos en Frula, cuando sonaba Radio Huesca con el eco de Pedro Lafuente desde el programa Alto Aragón. Esa experiencia le marcó porque su vida además ha sido la radio. Comenzó como locutora en los 40 principales, fue ganando experiencia en Barbastro, en Monzón y en Caspe, hasta enamorarse para siempre de Río Agorza. De 2010 a 2022 fue la directora de Radio Graus y trabajó para dignificar el periodismo rural, el periodismo local, como reivindicación de esas pequeñas cosas que pasan en nuestros pueblos y que necesitan ser escuchadas. Invito ahora a que suba al escenario, por favor, para entregar este premio a la delegada territorial del gobierno de Aragón en Huesca, Carmen Luesma y a Marían González, por supuesto. Aplausos. 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 Yo digo, como decía Elena antes que estar aquí, es mejor estar detrás de la cámara o detrás del micrófono en la radio que estar aquí delante que no sabéis lo que impone. Muchas gracias a la comarca de Río Agorza por reconocer la labor y el trabajo de los periodistas, de los comunicadores, de los cronistas y corresponsales del medio local. Ser comunicador rural, ser el altavo de la vida en un pueblo o ser contador, entre comillas, de historias que más allá de los límites de Río Agorza son pequeñas y en ocasiones invisibles. Para mí, en esos 31 años que he estado detrás de un micrófono ha sido lo más satisfactorio y lo más agradecido. Así que, mi agradecimiento nuevamente a la comarca de Río Agorza por tener en cuenta para esta medalla este colectivo. Quiero agradecer también a los ayuntamientos de este territorio, a agentes sociales, asociaciones, colectivos y a los 12.000 y poco vecinos de esta tierra porque son los artífices de que hoy estemos aquí por sus ganas de hacer cosas, por sus iniciativas, por sus inquietudes que generan cosas que podemos contar que nos convierten en altavoces de lo que pasa de la vida de este territorio y que hoy en parte son culpables que nosotros que este colectivo estemos aquí recogiendo esta medalla, este reconocimiento. Así que, muchísimas gracias a todos. Continuamos con nuestro querido Ángel Gallubar. Ángel, perteneces a una estirpe de periodistas que comprenden esta profesión como una artesanía. Eres un orfebre de esta profesión. Como un arte, la tratas como un arte en el que involucrar a la palabra con el máximo respeto. Has dedicado más de cuatro décadas a un oficio desde el que has contado la ribagorza que es y la que fue. Todos sabéis que Ángel es un enorme conocedor del territorio y que su labor como corresponsal de Heraldo de Aragón como parte de Antena del Pirineo además de sus diversas colaboraciones lo han convertido en un referente dentro de la sociedad y la cultura de la ribagorza. Y también es un referente para los que como yo, Ángel, nos mirábamos en ti cuando estábamos aprendiendo. Como un espejo cuando dábamos nuestros primeros pasos en este oficio. Invito por favor y perdonadme porque me he saltado el orden del protocolo que en este caso tenía que haber dado antes el de Ángel a la delegada del gobierno de España en Aragón Rosa Serrano. Y Ángel, por favor. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, por arroparnos, por acompañarnos en un día que es especial para todos nosotros. Ser periodista es una profesión complicada como todas. Pero bueno, ser periodista de pueblo tiene un especial sentimiento de gratificación personal porque contamos cosas de nuestra gente cercana. Es complicado, muy complicado, pero también es muy gratificante. y sobre todo tiene una vertiente que ayuda a dar a conocernos, a hacer visible nuestro territorio sin que personas como nosotros y como otros muchos que nos acompañan en esta tarea contemos nuestro territorio, este desaparece, este se hace invisible y como invisible prescindible. por eso entiendo yo más allá de cualquier otra consideración que la labor de los periodistas locales es fundamental para dar trascendencia, para dar visibilidad al territorio y en esa tarea de visibilización nos sentimos muy arropados por todos vosotros y os agradecemos especialmente que contéis a la hora de tener un sentimiento de cercanía pues este premio que nos estáis otorgando, un premio en el que nos sentimos nosotros como galardonados nos hemos sentido siempre tremendamente arropados por personas como Antonio Angulo, por Patricia, Enrique Serveto, por periodistas como José Alfonso, José Alfonso Arregui que realiza también una labor impagable desde ese rincón casi desconocido para muchos ribagorzanos que es Torreciudad, personas todas ellas que bueno seguiremos en la brecha de de seguir dando territorialidad a una tierra que amamos y a unas gentes con las que nos sentimos tremendamente identificados muchas gracias pues vamos a seguir recorriendo la comarca y vamos a subir hasta Benasque para encontrarnos con mi querido vecino Aurelio Mora Aurelio es hijo de Espesalto de Casa Roca en concreto y la verdad es que era difícil de entender que rechazara una plaza de secretario municipal para ser periodista no sé si ahora después de tanto tiempo te has arrepentido pero bueno 40 años de carrera han sido la respuesta a esa decisión Aurelio comenzó su carrera en papel como corresponsal en Benasque del diario El Alto Aragón y siguió con colaboraciones en El Ribagorzano El Cruzado Aragonés y El Día pero Aurelio es esencialmente radio y fue además uno de los pioneros que abrieron en 1983 Radio Benasque tras un breve periplo por Huesca en 1995 volvió a Benasque reclamado por José Marión para incorporarse a Antena del Pirineo como director ahora es administrador único de la emisora que transmite desde Benasque y Graos emisora que Aurelio por cierto fue el primer medio de comunicación que yo pisé gracias a un programa escolar que hacíais allí que bueno todo empezó allí para entregar este premio pido por favor que suba al escenario al alcalde de Benavarra Alfredo Sancho y Aurelio por favor aplausos gracias aplausos aplausos buenos días a todos gracias por este reconocimiento a una trayectoria profesional de muchísimos años por diferentes medios provinciales tanto hablados como escritos en los que siempre he pretendido desarrollar la mejor labor posible que he sabido y que en el caso de medios locales considero deben seguir informando y servir de defensa promoción y desarrollo de los territorios con pluralidad y respetos mutuos el periodismo rural es por sí especial por su cercanía con la gente el entorno que cumple una importante labor social que lucha contra la despoblación y que contribuye al avance de los territorios y que éstos se sientan vivos la pasión por el territorio y el compromiso con las personas deben ser siempre valores inalterables pero nada de esto es posible sin la confianza y el apoyo de las empresas periodísticas a los profesionales y el respaldo de las instituciones oyentes y anunciantes que con su fidelidad permiten la pervivencia de los medios locales en mi caso quienes quienes me conocen saben que es un trabajo sobre todo vocacional sobre todo en el medio de la radio superando con creces el placer el placer al sacrificio y en mi etapa vital y laboral he sentido siempre el cariño y el respaldo de la gente estas medallas ponen en valor el trabajo periodístico en Riva Borza y nos hacen sentir más reconocidos y nos animan a seguir adelante en nuestra labor de comunicadores espero que sea merecedor de la extensión que recibo y sepa dignificarla y revalorizarla gracias a todos por esta distensión el cariño y el apoyo que he sentido de todos vosotros ¿estaba aquí más o menos? muchas gracias Aurelio y muchas gracias a todos por vuestras palabras nos acercamos al final de este motivo acto que despediremos con las palabras del presidente de la diputación de Huesca don Miguel Gracia adelante por favor bueno buen día buenos días a todos alcalde presidente de la comarca delegada se presentan las cortes delegada subdelegada delegada del gobierno central Marcelino diputados provinciales autonómicos que os veo alcaldes asociaciones que estáis aquí colectivos que también veo sector profesional sanitario también veo por aquí gente muy conocida y especialmente evidentemente a los premiados medios de comunicación los que no están premiados y también nos acompañan que son fundamentales y Pilar hijos y demás familia y amigos de Antonio que veo algunos también ahí buenos días a todos para mí agradecer sobre todo a la comarca al presidente de la comarca esta invitación de cerrar este acto cerrar este acto de un amigo que hablaré un poquito al final porque me identifico absolutamente con lo que Marcel sobre todo Patricia y todos habéis comentado de Antonio Benavarre el año pasado no pude venir tenía un no sé qué surgió no pude estar aquí acompañándonos Benavarre y Graus cuando surgió el tema de la comarca no me voy a remontar a donde ha ido Marcel tuvimos nuestros nuestras voy a decir distintas posiciones en aquellos momentos pero creo que hemos sabido perfectamente acoplar lo que es un territorio a lo que era esa historia y esa comarca y ese trabajo que día a día hoy estamos realizando y Benavarre es tierra de frontera y Benavarre es tierra de entendimiento como toda esta franja y como toda la riba gorza con el otro lado quiero disculpar a la alcaldesa de Graus que tenía un problema personal hoy y ayer llamó que no podía venir y quiero solo también lamentar hoy el fallecimiento de Agustí Villaronga del otro lado de la franja pero muy conectado y muy querido por nosotros como Huesca porque nos promocionó con la cartuja la película al cine y hoy ha muerto relativamente joven comentarlo solamente pues Benavarre para nosotros también esa identificación cultural ha sido fundamental y cultural como ya habíamos trabajado mucho tiempo en los dos lados y evidentemente en la parte de la riba gorza más del interior pero con una yo creo conexión absoluta y una complicidad absoluta que hemos tenido no pude venir el año pasado y hubo un homenaje a las mujeres de toda la comarca de todos los pueblos de la riba gorza fundamental su labor en el territorio sin ellas conocemos los que somos de aquí esa tradición de cómo han aguantado las casas cómo han aguantado los pueblos y cómo han aguantado nuestro territorio esas mujeres era un reconocimiento yo pienso que evidente merecido y fundamental hoy en día también esa labor de las mujeres en el territorio lo enlazo con esa labor que han descrito muy bien los premiados los premiados José Luis Pilar Marian Elena Ángel y Aurelio el reconocimiento de esa labor en el territorio ellos los han dicho estas asociaciones este territorio estas instituciones esta labor prácticamente no existiría no existiría si no hubiera alguien que desde aquí lo transmitiera esa voz es necesaria que se oiga fuera de aquí que la recojan otros pero que se oigan y es verdad también lo que apuntaban que este periodismo de cercanía es mucho más difícil no solo ya por la propia condición de la empresa sino también porque tienes que escribir de aquellos que tienes que convivir todos los días y eso evidentemente es más complicado que no escribir de vez en cuando de alguien que está lejos yo os lo agradezco nosotros como institución provincial intentamos a lo que apuntaba también Aurelio apoyar a estas empresas o a estas personas en lo que podemos hay muchos medios hoy en día con el internet evidentemente muchísimo más y dentro de lo que puede ser el interés provincial que lo es de mantener vivos los territorios a través de las voces de la gente del país de las instituciones de las asociaciones de todos pero a través tiene que haber los informadores que nos lo hayan llegar esta tierra ribagorza lo ha comentado un poco de pasada marcel con el sobrarbe quiero recordar que en su día hubo una serie de gente la cual yo formé parte en aquel momento que se generaron o volvieron a lanzar lo que fue el ribagorzano en la tercera época que ello duró unos cinco años yo no conocía el sobrarbe no conocía a muchísima gente de las que allí de aquella mancha que decíamos nosotros de aquella mancha que eran los que nos reuníamos a debatir de cuestiones y reivindicábamos en un medio de comunicación de la ribagorza y del sobrarbe reivindicábamos lo que necesitábamos dábamos noticias de nuestro territorio había más de mil suscriptores en aquel momento en esta asociación que funcionó y lejó y aquel altavoz llegó y aquel altavoz formó a mucha gente y aquel altavoz nos enseñó algunos como yo que veníamos absolutamente de un mundo rural absolutamente y conocí a grandes personas allí que después cogieron determinados caminos en su vida personas que muchas veces algunos incluso vivían fuera pero tenían su conexión aquí y todos los meses había unos debates del artículo del editorial de las noticias y un compromiso absoluto con el territorio quiero recordar aquí está Marcelino que formaba parte había grandes pensadores y deliberadores allí Carlos Franco de Espes recuerdo gente gente muy comprometida Paco García de Paso recuerdo Javier Brum recuerdo Vicente Cabero recuerdo José Luis Sabas José Luis Sierra nombrado a gente que han fallecido todos ellos Antonio Angulo evidentemente estaba ahí algunos de la comunicación como Antonio Angulo como era Rafael Bardají creo que José Luis Bluaya también estaban allí y José Manuel Porquet que aunque no estaba en la Manchita nos ayudaba y nos echaba manos ahí nacieron grandes profesionales del periodismo nacieron estaban ya en el periodismo y nos ayudaron muchísimo y vimos como crecían ahí hubo gente de la política como Marcelino Ramón Pachi que cogieron otros caminos y allí había una cantidad de gente y generamos desde desde yo que no conocía el interior de la Riva Gorza ni conocía nada del Sobrarbe hicimos un conjunto y un trabajo unitario que abrió evidentemente nos abrió muchas puertas y generó una voz en el territorio que después nos ha servido yo creo y mucho a este país lo quiero nombrar porque en aquel trabajo Antonio Antonio Angulo siempre estuvo detrás siempre estuvo apoyando y siempre estuvo en ese trabajo con Rafael de la enmaquetación del día a día de ese trabajo más en la sombra pero estuvo también en el debate permanente de cómo tenía que ser el territorio y apoyando a la gente de este territorio siempre ahí cerca de nosotros esa es la historia también yo creo de una parte del periodismo y de una parte de los altavoces de este país y que nos ha servido lo enlazo con el principio que nos ha servido también esa unión del Valle de Benasque de todo lo que es Elisabena este era un país que había seis mancomunidades cuando se constituye la comarca pero nosotros no teníamos una conexión ni administrativa yo creo que la comarca ha logrado esa conexión administrativa esa coordinación entre todos nosotros y esa labor del día a día que como decía Marcela al principio cuando dicen que hay muchas administraciones pero hay una labor que es con el ciudadano que la hace la comarca que es la labor todo el mundo social y todo el mundo de atención que aquí es tan necesario en ese día a día yo animo a continuar a la comarca en este tema y quería acabar solo de Antonio diré dos palabras solamente yo con Antonio me tocó convivir muchos años me tocó convivir muchos años porque bueno mi condición en la diputación provincial mi condición en el consejo de administración de ese diario el día a día pues tuvimos muchas conversaciones de muchos temas pero el interés siempre de Antonio era esa buena gente que era siempre el territorio y la provincia de Huesca supo hacer y yo pienso que es necesario y creo también que lo seguís haciendo Elena que el diario del Alto Aragón el diario del Alto Aragón tiene que ser quien genere esa cohesión territorial de la provincia y eso es verdad que en ese cambio no sé quién lo decía del oscuro al color que Antonio le supo dar también le supo dar ese punto de cohesión tan necesario en ese periódico y que yo creo que hoy tiene que seguir siéndolo no sería lo mismo la provincia sin ese diario ni sería lo mismo esta comarca sin esos medios de comunicación aquí tan cercanos como decía creo que era no sé si Ángel creo no sé si era Ángel Aurelio no lo recuerdo a esos otros periodistas que están aquí también como Sergio o como puede ser como Alfonso de Torreciudad trabajando en el día a día es necesario los medios de comunicación para nosotros son fundamentales y a veces incómodos pero es así son necesarios yo muchas gracias Pilar hijos me parece que hay algún familiar aquí hermano no lo sé a todos Antonio yo solo no puedo decir más de lo que ha dicho Marcel pero hablo como amigo las horas que pasé con él nunca una mala palabra siempre una buena voluntad y siempre estuvo con nosotros al lado apoyándonos en todo Pilar enhorabuena sobre todo a vosotros enhorabuena gracias a todos muchas gracias presidente la diputación que ese legado que nombrabas de Antonio nos siga acompañando ilustrando iluminando y enseñando y como sé que todos querréis un recuerdo de este día antes de pasar al vino os voy a pedir que subáis por favor al escenario los premiados y las personas que habéis entregado los premios para hacer una foto de familia por favor después haremos una con todos los grupos ¿vale? empezamos esta primera foto ahora ya lo podemos retirar todo lo que quieras ¿tienes que decir algo más? no entonces venga sí 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 gracias Gracias. Gracias.